Una obra muy importante, el primer jardín municipal de la ciudad de La Plata Sustentable, es el segundo en la provincia, una obra que está al 80%. Acá se ahorra energía, se ahorra gas, ventilaciones cruzadas. Pero lo más importante de esto es que no solo genera conciencia en los más grandes, sino en los cientos de niños que van a ingresar a este lugar y van a convivir con la sustentabilidad desde muy pequeña edad. Es muy importante que este nuevo avance pueda ser aplicado a un jardín de infantes, sobre todo para educar. Son más de 600 metros cuadrados que se construyen. Vamos construyendo jardines a medida que sabemos que la demanda de matrícula aumenta y eso en el tiempo hace que los chicos tengan la posibilidad de concurrir, de anotarse sin el riesgo de perder su año, de no conseguir su banco. Así que es muy importante mantener esto en el tiempo y darle una planificación y una credibilidad hacia el futuro.